¿Cómo lo has pasado en la Ciudad de México? Muy bien, güey. La neta. No he salido mucho, honestamente. ¿Por? ¿Te lo has pasado haciendo algo, Robert? Estoy bien, güey. ¿Has estado encerrado haciendo entrevistas? He estado encerrado en este edificio. Te lo decía porque... No lo decía ni vamos a encontrar el lado positivo. Le vamos a encontrar el lado positivo a las cosas. Ahora los restaurantes tienen que... ¿En Monterrey está igual que tienen que estar en la banqueta? Los restaurantes. Las mesas. Sí, que las mesas tienen que... No, no en todos los restaurantes. Aquí es en todos. Aquí es en todos. Pues, sí, aunque sea la gran mayoría, ¿no? O sea, si no tienes mucho espacio adentro, puedes ocupar... Creo que son dos metros de banqueta. No, en Monterrey, sí. No, no, no. No, no, no. Monterrey nunca llevó el COVID. Güey, quieren que se tragan en la Nacional. En la Nacional. La Ciudad no vi en Chilango. Hacen unos tacos de vidio seco, güey. Son muy buenos. Un pinche poste de... Nos la pasamos muy bien en Monterrey. De hecho, la pasamos muy bien en Monterrey, güey. La pasamos muy bien. Y aparte, Iván Lamol es ahí tour guide. Y ahora ya tengo un nuevo amigo. Se llama Robert Martínez. Tiene unos ojos preciosos. Entonces, cada vez vuelve más divertido en Monterrey. Vas a empezar a ser constante. Sí, yo creo que sí, güey. De hecho, estaba viendo si iba a tener algo acá, pero... Cuando vayas a Monterrey, digo, la mole es un gran tour guide. Gran tipo, la mole en todos los sentidos de la palabra es un gran tipo. De hecho, ¿sabes que fuiste creativo? Te trajo en la mole, güey. Sí. Así de gran tipo es la mole, güey. Y nos presentó este... Es que para la gente en Monterrey, esto es tan normal. En la Ciudad de México es tan difícil de comprender el... Le voy a llamar a una banda y van a venir, se van a instalar. Y me va a costar cuatro mil pesos y van a tocar una hora todas las canciones que yo quiera. No son mariachis, es banda. Pero eso es muy de la mole. O sea, yo nunca he hecho eso en mi vida. Y no conozco a nadie que haya hecho eso en la vida. El Roberto Martínez atrás mientras estaba mandando. Yo tampoco nunca había visto eso. Pero la mole sí tengo entendido que hace mucho eso, ¿no? Y sí, sí he visto sus historias. Ese es su pedo, ese es su pedo. Sí. Le gusta mucho tener mandos ahí. Pero se me ha cerrado como... Ese es un viernes con la mole. ¿Cuál es un viernes con Roberto? Porque si dices que me vas a pasear, si vas a hacer mi nuevo tour guide... Pues en un buen viernes vamos a ir a un barecito, un speak easy. Te voy a decir cosas. Te voy a tomar de la mano. Te voy a tomar de la mano. Te voy a ver a los ojos. Te voy a esperar a que te inmatices. Y no sé, tú decides qué pase después. Conozco tu mochila. ¿Conozcas tu mochila? Tú. Only you. Tú. Tú.